Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Aquí yo ando, ahorita son las 10 y media de la mañana, y pues la verdad que amanecí con un dolor horrible de cabeza, no se imaginan. No sé por qué me duele toda esta parte como que de encima, aquí, la coronilla, o no sé cómo se le llame, me toco y hasta me siento caliente esa parte. No sé por qué, la verdad, pues sí dormí bien, descansé bien, ahora sí. Y no sé por qué me empezó a doler bastante esta parte. Ahorita estoy solita y acabo de terminar de almorzar. Hoy es lunes, pero la verdad es que no tengo ganas de hacer nada, chicas, en mi casa. Es un desastre total. No hice nada todo el fin de semana, ni el sábado ni el domingo, y la verdad es que ya se imaginarán cómo está el desorden. Ahorita solo quería lavar un poquito porque tengo mucha ropa, pero casi no cae agua. Estamos batallando mucho con esta situación del agua. Y pues no, cancelé la lavada mejor, a ver si más al ratito cae un poquito más de agua. Y ahorita me senté un ratito porque me duele bastante la cabeza, me duele mucho. Y pues no sé por qué. Ayer salimos, fuimos a visitar a las tías de mi esposo, y llegamos algo tarde. Pero pues no sé, no sé, me duele un poco. Pero el día está muy bonito hoy. El día está muy bonito, pero miren, les voy a mostrar tantito para que vean que no les miento. No se vayan a espantar, siéntense, chicas. Miren, aquí está de frente. Vean, vean el sillón. Esta ropa la acabo de quitar ahorita. Pero vean, aquí está la tele. ¡Tatán! El desastre. Ay no, haya basura que se me rompió un plato y un vaso. Ay no, ya ni les quiero ni mostrar. Qué pena, vean. Tengo mucho, mucho que hacer. Pero, pues a ver si ahorita me pongo las pilas. Me voy a tomar una pastilla. Y pues voy a comer. Porque si no, se me junta más y más y más y más. Nada más que se me repose un poquito mi desayuno. Y ahí arriba está igual. Camas extendidas, ropa por aquí, ropa por allá. No, 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 no. Muy mal. Pero pues, aquí con ustedes me animo un poquito más. Miren, mi cabello me hice unas trencitas. Anoche. Bueno, siempre me las hago un día antes. Bueno, me meto a bañar, me hago la trenza. Y hasta el siguiente día me la quito. Y quedan así. Ahorita ya se me están deshaciendo. Pero se ve muy natural, muy bonito. Me encanta. Déjenme ver qué puedo hacer y a ratito nos vemos. Me voy a poner a recoger algo aquí súper rapidito. No, nada profundidad ni nada de eso. Simplemente para que no se vea tanto desastre. Acompáñenme. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Bueno. O sea, pues los hice yo. También está el video aquí en el canal. Por si gustan ir a verlo. Y me gustó como se vieron ahí. En esa pared, pues, que no tenía nada. Y por allá se ven los otros. Y si, chicas, ya empezó a llover. A ver si se refresca o ya no sé. Se refresque o. Nada más calor. Y si, chicas, ya empezó a llover. Les dije ya una lloviznita. Poquito, no muy fuerte. pero pues a ver si no hace más calor con la lluecita o se refresca ojalá y se refresca y yo creo que aquí voy a despedir este vlog y pues déjenme aquí abajito en los comentarios que video les gustaría que les grabe, no sé si les gustaría ver un arréglate conmigo que de hecho se los iba a grabar el sábado empezando los camiones el sábado quería grabarles porque salí en la noche pero la verdad es que dije mejor les pregunto a ver si quieren y si no pues no sé igual y lo hago de todas maneras pero déjenme aquí abajito si les gustaría verlo sería de maquillaje, peinado y outfit así que déjenme su like si lo quieren ver y nos vemos en otro video chao